¿Qué tal amigos de EBTV? Feliz día para todos ustedes. Ya hoy es jueves, muy rápido ha pasado la semana. Nosotros por lo pronto iniciando como siempre los 30 minutos más trending de la televisión. Yo soy Rainer Anciani y esto es En la Web. Por supuesto descarguen nuestra aplicación móvil para que tengan toda la programación de nuestro canal al alcance de su mano las 24 horas del día con tan solo un clic. Esto si ya no lo ha hecho. También nos puede sintonizar en casa a través de un Apple TV de cuarta generación porque hay muchas opciones para sintonizarnos, sobre todo porque tenemos una gran variedad de plataformas digitales. Una de ellas también es el Instagram Live. Para los que les gusta ver los trascámaras y lo que ocurre en los cortes comerciales también pueden unirse a esa transmisión. Por lo pronto también en nuestras redes, ese mismo usuario en Twitter, Instagram y también en Facebook pues pueden interactuar con nosotros, entre otras cosas con esta pregunta. ¿Cree usted que deberían repatriar a Venezuela el dinero confiscado por actos de corrupción durante la dictadura? Hasta ahora 66% dice no, 29% dice que sí y 5% no sabe. Hasta ahora hay un comentario y dice sí, pero después que salga la narcodictadura y es lo que está pues de una vez comentando la audiencia frente a esta interrogante. Nosotros por supuesto iniciamos nuestro recorrido por los distintos medios digitales y lo que es noticia este jueves. Arrancamos porque 12 legisladores, en este caso estadounidenses, pidieron al gobierno del presidente Donald Trump investigar a la empresa de telecomunicaciones china ZTE por presuntas violaciones a las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro y por colaborar a esta compañía de alguna manera con la vulnerabilidad del sistema que contiene la información de todos los venezolanos. Vamos a llevarles a ustedes los detalles con el portal de la casa de EBTV y dice lo siguiente. En Estados Unidos piden investigar a empresa china ZTE por plataforma del carnet de la patria. Dos senadores de Estados Unidos solicitaron a la Casa Blanca investigar a la compañía de telecomunicaciones china ZTE Corp para determinar si violó sanciones en la creación de la plataforma del carnet de la patria y ayudar al régimen de Nicolás Maduro a establecer una base de datos para controlar a la población, una información que se dio a conocer este miércoles y que ha sido muy compartida por los medios de comunicación. Esto también se refleja en las redes sociales, por ejemplo en el Twitter está esa mención ZTE, el nombre de esta famosa compañía de telecomunicaciones china. Y pues nuestra colega y compañera de trabajo Carla Angola ha colgado los senadores estadounidenses Chris Van Holden y Marco Rubio sospechan que la compañía de telecomunicaciones china ZTE habría ayudado a Maduro a instalar un sistema para vigilar el comportamiento de los venezolanos de a pie. Piden a el secretario Pompeo, quien está taggeado en este tuit, investigue. Es lo que está colgando nuestra colega periodista también y Dania Chirinos, otra conocida periodista venezolana, dice los senadores Marco Rubio y Van Holden estarían solicitando al gobierno de Trump que investigue si ZTE Corp, compañía de telecomunicaciones china, violó sanciones de Estados Unidos ayudando a Venezuela a establecer una base de datos que controla el comportamiento de sus ciudadanos, parte de lo que circula. RUNRUNES, esta cuenta de Twitter, tras una investigación de Reuters sobre el papel de la compañía china ZTE en la creación del carnet de la patria, senadores de Estados Unidos piden investigar si se violaron las sanciones, parte de lo que está allí en Twitter y por eso es que está trending, porque también los medios de comunicación utilizan sus redes para distribuir aún más estas informaciones. Pasamos en este caso al portal de la patilla, otro medio digital venezolano que nos trae sus titulares, cuáles son las principales reseñas de este jueves. John Bolton buscará apoyo de Bolsonaro para ejercer presión sobre el régimen de Maduro, una de las notas coincidentes en casi toda la prensa venezolana, porque se espera que se aborde el tema Venezuela en esta reunión. Empresas chinas pagaron 176 millones en sobornos para lograr contratos en Venezuela, otra nota en donde se han dado a conocer detalles de todas estas transacciones entre Venezuela y China. Por otra parte, América Latina, la región más violenta del planeta, Caracas, entre las cuatro ciudades con más homicidios. Lamentable haber confirmado en esta nota la realidad no solo de Venezuela, sino de Latinoamérica. Más de 30.000 profesionales venezolanos registrados para trabajar en Perú, una de las notas que nos trae este medio. También Banco Central de Venezuela entrega datos de descontrolada inflación al Fondo Monetario Internacional, muy por debajo de lo estimado por el organismo. Canciller colombiano pide ante la OEA esfuerzos globales para enfrentar la crisis venezolana. Estos son los titulares de la primera página de La Patilla. Pero esta información que les comentábamos sobre la sombra de sobornos y corrupción que tiene que ver con negocios turbios entre Venezuela y China pactadas desde el año 2010 salen a la luz con implicaciones y evidencias de transacciones irregulares, comisiones ilegales por parte de construcción de obras en nuestro país. Vamos a ampliar los detalles de inmediato para ustedes sobre este respecto. Y dice así el titular, Empresas chinas pagaron 176 millones en sobornos para lograr contratos en Venezuela. Allí ven ustedes la gráfica, el propio difunto presidente Chávez allí. El gran volumen, un mega contrato de 20.000 millones de dólares sellado entre 2010 entre Venezuela y China, de vino en un nido de corrupción. Ahí vemos la nota. La construcción de infraestructuras energéticas en el país suramericano amagó un fabuloso negocio de comisiones ilegales. Una investigación de la justicia de Andorra ha destapado que el empresario de los seguros venezolano, Diego Salazar, y sus colaboradores cobraron 200 millones de dólares. De cinco compañías chinas, la red de Salazar escondió su botín en la banca privada de Andorra, un banco que fue cerrado en 2015 por las autoridades de este pequeño principado, Pirinaico, por blanqueo de capitales. Esto lo publicó el diario El País, este medio español. Y también tenemos que ampliarles la información de que la visita del asesor de seguridad del presidente Donald Trump, el propio John Bolton, se va a reunir con el presidente, en este caso de Brasil, Jair Bolsonaro, y se espera que se discuta sobre la situación venezolana al tiempo que se estudien opciones que pudieran poner en práctica ambos países para incrementar la tensión y la presión al régimen madurista. Vamos de inmediato a chequear esta nota de la red social Instagram de la casa, y dice así, Estados Unidos y Brasil se reúnen para hablar de Venezuela. Este jueves se tiene previsto que el asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, John Bolton, se reúna con el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, para discutir temas de seguridad regional, entre otros temas de interés común. Según fuentes oficiales, Bolton buscará el apoyo de Brasil para ejercer presión sobre el régimen de Venezuela. Que ha descrito como parte de la troika, de la tiranía, en el continente americano, junto con Cuba y Nicaragua. Así es que esto será una importante visita, y por supuesto nosotros a la expectativa de que se pueda generar de esta reunión multilateral. Por otra parte, las palabras de la número 2 del nuevo gobierno colombiano, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, sobre Venezuela ha tenido gran resonancia en la prensa. Vamos a revisar de inmediato, porque ella dio unas declaraciones en la que, pues de alguna manera, retrata su temor en cuanto a lo que se podría convertir Venezuela. La vicepresidenta de Colombia debemos impedir que se consolide un estado cubano en Venezuela. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, expresó este miércoles su rechazo al gobierno de Nicolás Maduro y exigió a los países de la región que eviten la consolidación en Venezuela de un estado al estilo cubano. Debemos impedir que se consolide en Venezuela un estado al estilo cubano que se quedó perenne, son más los países dispuestos a tener una posición clara ante Venezuela que los que quieren tener condescendencia con la dictadura de Maduro. Esto lo dijo la funcionaria colombiana a través de su cuenta oficial de Twitter. Así es que vamos a chequear de inmediato, porque esto ha generado también tráfico o circulación en Twitter. Estas declaraciones, vicepresidenta de Colombia, pide a la región responsabilizarse por el éxodo de venezolanos. Esto lo ha dicho la número 2 del gobierno colombiano. Miguel Marvalo Livier, esta cuenta, dice la señora Marta Lucía Ramírez, aborda con contundencia un problema que solo de esa manera puede ser abordado. Lo demás es habladera irresponsable. Esto por lo directo de los comentarios que ha pronunciado la vicepresidenta colombiana. Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, todo el hemisferio tiene responsabilidad en la dictadura que se instaló en Venezuela. Mentira no es, los países vecinos se han hecho la vista gorda durante estos años, despertaron cuando la crisis los tocó a ellos con el éxodo. Bueno, así están las opiniones encendidas en el Twitter, producto de estas declaraciones contundentes de la vicepresidenta colombiana. Nosotros con esto hacemos nuestra primera pausa, pero los invitamos a que no se muevan, porque seguimos con más de este recorrido en la web. ¡Gracias!